Hola muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este vídeo les traigo novedades sobre BASE y el lanzamiento de su miner y también les traigo algunos galces y algunas tareas de otros proyectos que se las voy a mostrar al final que no ameritan hacer un vídeo solamente para esa tarea por eso vamos a aprovechar también este vídeo de BASE para ponerlos al día en otros proyectos de una forma rápida, entonces al final también si se quedan al final van a poder ver las novedades que tenemos para proyectos como Omni, Orbiter y demás entonces para comenzar les voy a mostrar recuerden que BASE ya lanzó su miner en este momento ya podemos nosotros hacer bridge a BASE sin embargo la miner al público completa va a lanzarse el 9 de agosto que significa que en ese momento vamos a poder comenzar a usar aplicaciones y demás interactuar con la miner de BASE y recuerden que todos estos proyectos que interactuamos anteriormente en testnet es bastante importante también interactuar en la miner debido a que estos proyectos layer 2 la interacción en la miner la cuentan bastante para poder dar un futuro airdrop en caso de que lo llegaran a dar recuerden que no hay nada seguro en el tema de airdrop pero es bastante probable que utilizando sus miners podamos nosotros ganarnos un airdrop recuerden que lo que yo vengo haciendo es utilizando las miners de forma orgánica sacándole provecho a las miners viendo qué oportunidades hay dentro de ellas y demás entonces en este vídeo les voy a mostrar lo que hay habilitado hasta el momento en BASE que son los BASE, les voy a mostrar qué BASE pueden hacer, cómo hacerlo y un NFT que se puede mintear en este momento que podría ser bastante importante en un futuro antes de comenzar les recuerdo que en este vídeo subido hace 3 semanas sobre airdrop de Arbitrum les estaba mencionando que vamos a hacer un airdrop de Arbitrum que lo van a poder ganar 3 personas de 175 dólares recuerden que todavía están a tiempo de participar en el link de la descripción les voy a dejar el vídeo y también recuerden que el sorteo va a ser el próximo lunes para que lo tengan en cuenta porque se va a transmitir en vivo recuerden que en la descripción de este vídeo les voy a dejar todos los links que vamos a estar trabajando para que lo tengan en cuenta y solamente presten atención a lo que se puede hacer entonces lo primero que podemos hacer es usar un puente en este momento tenemos 3 puentes que podemos enviar fondos de Ethereum a BASE sin embargo les quiero decir algo uno de los más importantes es el puente nativo recuerden que el puente nativo es bastante importante utilizarlo al menos una sola vez no usarlo varias veces sino una sola vez las comisiones son un poco más altas pero al menos una vez yo por ejemplo en este momento no lo voy a usar porque yo no tengo Ethereum en la MyNet sino que me voy a enviar un poco de Ethereum que tengo en la red de línea me lo voy a enviar a BASE por eso no me sirve el puente nativo pero más adelante cuando ya tenga más Ethereum de la MyNet lo voy a utilizar es bastante importante utilizar este puente ustedes simplemente ingresan al primer link que está en la descripción del vídeo le dan clic en Bridge y aquí ustedes pueden enviar de Ethereum a BASE simplemente conectan su wallet la conectan en la red de Ethereum listo ya no estamos trabajando Goberlin ni nada sino que esto ya es Ethereum real y ustedes ponen máximo lo que ustedes tengan ahí en su wallet yo no más tengo 4 dólares por eso les digo que no voy a enviar todavía el Ethereum desde la MyNet sino desde línea entonces ustedes simplemente le dan clic en Deposit Ethereum y listo ya pueden enviar su Ethereum ahí también está otro puente que se llama Orbiter que es el que yo voy a utilizar que podemos enviar Ethereum desde la MyNet hasta BASE pero también podemos enviar desde CK-SYN ERA hasta BASE ahí en ERA también tengo unos cuantos Ethereum que podría enviar a BASE sin embargo quiero enviar un poquito que tengo ahí en línea a BASE listo ustedes pueden enviar desde cualquier red external y demás recuerden que Orbiter no tiene moneda si en un futuro pueda llegar a dar moneda podrían repartirnos algo si hemos utilizado transacciones dentro de él no haciendo transacciones a lo loco sino transacciones cuando en realidad necesitemos como en este caso que necesitamos enviar Ethereum a BASE podemos utilizar este puente como se utiliza muy fácil elegimos la red donde tengamos el Ethereum listo ponemos cuánto queremos enviar le damos clic en Send en este caso lo voy a hacer yo por aquí listo le damos clic Confirm and Send y confirmamos y yo aquí ya estoy enviando mi Ethereum de línea a BASE entonces voy a sumar transacciones en línea y voy sumando transacciones en BASE también entonces este es uno de los bridge que se pueden utilizar recuerden también al menos una vez utilizar el principal listo en mi caso ahorita no puedo porque no tengo fondos pero es bastante importante otro puente que podemos utilizar se llama Bungie que tampoco tiene moneda y es un competidor de Orbiter entonces quizás podrían también lanzar algún tipo de moneda ya este puente se los he mostrado antes y podríamos utilizarlo listo si ustedes requieren tener la red MyNet de BASE en su Metamax se me olvidaba decirle es muy sencillo ustedes simplemente si no la tienen en la Metamax todavía lo que hacen es ir aquí al puente listo al puente oficial de BASE le dan clic en Withdraw listo y ustedes como Withdraw es se debe utilizar la red de BASE a la de Ethereum entonces ustedes simplemente le dan clic en Switch Network y automáticamente les va a cambiar la red en la Metamax y así la van a poder agregar otra forma fácil de agregar la red de la MyNet de BASE es a través de Chainlist también se lo voy a dejar en la descripción del video ustedes simplemente ingresan al link de Chainlist y en la parte de arriba donde dice Networks le dan clic y ponen BASE y una vez le ponen BASE ya les va a aparecer la red ustedes simplemente le dan clic en Add to Metamax le dan clic aquí y aprueban el contrato en la Metamax listo aprueban que que la van a agregar y perfecto ahí ya con eso ya la agregarían también una vez ustedes ya tengan el Ethereum en la red de BASE lo que vamos a hacer es ir a esta página que también está en la descripción esta es una página que nos dejaron en el Discord oficial de BASE donde están anunciando un NFT por el comienzo de su MyNet entonces sería interesante mintiarlo porque con esto estamos mostrando que nuestra Wallet es de las primeras que utilizó la MyNet y probablemente lo tengan en cuenta para un futuro airdrop en caso de que lo den recuerden que esto es especulación usted simplemente invierta lo que usted pueda invertir si usted no puede invertir en la MyNet dinero físico entonces puede trabajar otros airdrops que no requieran de MyNet sino de Testnet como las Layer 1 listo? entonces este es un NFT bastante importante aquí nos dice hagamos puente y mintiemos hoy así se llama o Bridge and Mint Today y dice que como la MyNet se abre el 9 de agosto lo que yo ya les decía y se viene una semana con bastante pues información festival, música, juegos y demás ahí nos van a mostrar que proyectos están en la MyNet de BASE luego les traigo otro video explicando que proyectos puedo yo comenzar a utilizar sin embargo nosotros ya podemos mintiar este NFT que nos están diciendo aquí que si hacemos puente hoy y mintiamos este NFT que es conmemorativo por estar entrando a la MyNet en etapa temprana listo? y que somos uno de los primeros en teletransportarnos al nuevo internet bueno lo que les estoy diciendo en otras palabras es que este NFT pues está dando fe de que somos de los primeros usuarios de la MyNet me parece bastante interesante poderlo mintiar finaliza en 27 días listo? entonces hay que tener esto en cuenta desde que yo estoy haciendo el video faltan 27 días hoy es 3 de agosto entonces le damos clic en Bridge and Mint for Free vamos a ver si es cierto que podemos mintiarlo gratis dice 0 Ethereum vamos a ver ahí está abriendo la wallet y pues en realidad si es gratis pero hay que pagar el gas el gas vale 60 centavos listo? de dólar 0.6 dólares confirmo y lo minteo si usted no se puede permitir gastar 60 centavos de dólar en esto es mejor que no lo haga pero yo pues por el solo hecho de que esto teniéndolo en la wallet podemos ser de los primeros usuarios o está certificando que somos los primeros usuarios de la MyNet me gustaría tenerlo por 60 centavos que no es nada para mí listo? entonces aquí ya hice su sex entonces nosotros simplemente ya dice que ya es nuestro listo? entonces aquí nosotros lo podemos ver en el explorador si usted no lo ve en su wallet es porque debe agregar contrato pero por aquí no dice el contrato en ningún lado cuando yo llegué a darme cuenta cuál es el contrato de este NFT se los puedo comunicar por Discord por eso les animo a que se suscriban al Discord también porque por ahí les puedo traer también información adicional pero el hecho que usted ya esté aquí dice que ya es suyo y lo podamos ver en el explorador ya es suficiente listo? entonces ya con esto ya tenemos este NFT y con esto ya podemos dar por hecho las primeras tareas en la MyNet les voy a traer otros videos con nuevos proyectos que vayan lanzando para ver cuáles me gustan cuáles podemos ir utilizando de forma orgánica ahora continuemos con otras noticias que les traigo de otros proyectos ahora bien por otro lado les quiero comentar de Omni en el galce de Omni que también se lo voy a dejar en la descripción hay una nueva tarea que se llama Omni Origins Mission listo? y ustedes le dan clic aquí y se les abre las tareas a mí ya me aparecía todo esto en verde porque yo ya había puesto a hacer farming en la testnet de Omni si ustedes no han reclamado en la Fawcett no han hecho testnet en el video les digo cómo reclamar en la Fawcett cómo hacer staking y una vez ustedes ya hagan staking del Omni les van a probar esto nosotros como ya lo habíamos hecho en videos anteriores es simplemente entrar y reclamar listo? porque ya lo demás ya lo teníamos también el Discord el Twitter y demás entonces solamente es entrar y reclamar este OAT y con eso ya nos quedarían todos los OAT hasta el momento de Omni listo? el de Origins recuerden que esto hay que irlo reclamando porque hay tiempo limitado es decir a partir si no estoy mal el 7 de agosto ya no se van a poder reclamar varios de estos OAT como por ejemplo el de Origins entonces es bueno irlo haciendo en la descripción del video también están los videos de Omni por otro lado Orbiter tiene también una campaña que va hasta el 4 de agosto estamos a 3 así que falta poco entonces hay que hacerla si o si el que ya lo tiene yo en este caso si ustedes ya han transferido fondos a línea como en el video anterior les mostré como transferir fondos a línea que también les voy a dejar el video en la descripción entonces ya podremos reclamarlo porque simplemente nos están pidiendo que enviemos cualquier cantidad de Ethereum de cualquier cadena a línea listo y esto ya lo habíamos hecho antes y con eso ya nos validan este punto lo demás es seguirlos en Twitter listo seguir esta otra plataforma en Twitter hay que seguir varias plataformas líneas domains tokens pocket bueno una vez sigamos todo esto en Twitter y retuitear este último entonces ya podemos reclamar que son 600 puntos ahí lo más difícil es esta parte de aquí que es enviar fondos de cualquier Ethereum de cualquier red a la red de línea listo para terminar con el video les animo a suscribirse al canal Cripto Macondo igual que yo ya estoy suscrito el cual es un canal aliado de El Rincón Cripto donde podrán encontrar información complementaria en la descripción del video les dejo el enlace del canal junto con su último video bueno y espero que les haya gustado este video los que no se han suscrito al canal se pueden suscribir si ustedes todavía no siguen el Discord también nos pueden seguir recuerden que esta es información completamente gratuita y ninguno de nuestros canales tiene ningún valor también quiero decirles que muy pronto estimo los próximos meses podamos recibir algún tipo de airdrop si hemos venido trabajando con paciencia según estimo muchos de los proyectos que hemos estado trabajando en caso de que lleguen a dar algún tipo de airdrop probablemente lo puedan dar antes del próximo Bullroom porque no creo que estos proyectos quieran perderse el ingreso de capital que ingresa siempre en los Bullrooms y de lanzarlo en la mitad de un Bullroom o después de un Bullroom sería muy perjudicial para el proyecto debido a que sus tokens o sus monedas caerían con fuerza entonces posiblemente varios de estos tokens estén o de estos proyectos estén dando algún tipo de airdrop finalizando el 2023 y también durante el 2024 entonces simplemente sigamos con paciencia y adelante que como grupo nos vamos ayudando espero que les guste este video y nos vemos entonces en uno siguiente que exceso